Bueno chicos, tenemos hoy un videazo, madre mía que video tenemos hoy, reacciones chicos, que sé que os gustan las reacciones, aunque en el canal la verdad que no hemos subido demasiadas, solamente cuando hemos hecho algún fichaje ahí con el Barça y tal, pero hoy tenemos jugadas más geniales en el fútbol 2022, este video es de LorenzoF7, uno de los mejores canales para reacciones, es un crack, hace videazos, vamos a estar reaccionando a varios videos de él seguramente en estos próximos días, uno de ellos va a ser este de hoy y si veo que os gusta, pues seguiremos haciendo videitos, reaccionando a más videos e incluso me podéis poner videos por los comentarios que queréis que reaccione, así que chicos, vamos allá, primer videito, jugadas más geniales de 2022, a ver que sale aquí, porque aquí pueden salir goles, pueden salir faltas, pueden salir regates, puede salir de todo, ojo, nos sale ahí el golito de, bueno, el golito de tacón de Darwin, el golito de tacón de Darwin, me acuerdo, me acuerdo, lo estaba viendo Messi, 200 de IQ, asistencia para Neymar ¿Ese pase lo ha hecho a propósito? ¿Ese pase lo ha hecho a propósito? ¿Ha puesto el pie así a propósito por dejarle el pase? ¿O ha sido de puta coña que ha intentado controlar el balón y le ha quedado perfecta? A ver, siendo Messi me creo que lo ha hecho a propósito, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Claro, es que yo a Messi ahora no lo veo, porque desde que se fue al PSG no veo los partidos del PSG, entonces, claro, cuando hace cosas Messi no me entero, a no sé que lo vea por Twitter Nuno Elástica Caño A Sally Makers Cuidado, eh A ver, esto de elástica tiene poco, o sea, esto no tiene elástica O sea, aquí la elástica no está en ningún lado A ver si creo que te es pisadita, ¿no? Bueno, me voy a cañón a metido Vaya cañón a metido O sea, la grada jodiendo al portero de su equipo Grande el Fran Fure, gran hinchada, eh Muy bien, sí, no, no, muy bien, genial Para llenar el Camp Nou, bien Para joder a tu portero también en el campo O sea, tío ¿Qué haces? Koulibaly Bueno, una falta de Koulibaly ahí, ¿no? Cortándolo en el último segundo Madre, chaval, haya entrada de Koulibaly, eh ¿Cómo llega en el último? Hostia, esto es de ahora, porque Koulibaly está en el Chelsea Hostia, cómo la caza con la planta del pie Y no la hace penalti, eh Y no la hace penalti, eh ¿Cómo se la pilla, tú? Núñez Bueno, sí, esto fue el golazo de tacón de Núñez ¡Dásela, dásela, Sala, dásela! Bah, qué taconcito Este golazo fue increíble contra el Fulham Entra Darwin Núñez Íbamos palmando contra el Fulham Fue entrar Darwin Núñez Y oye, conseguimos sacar el empate, tú Y metió encima este maldito golazo de tacón Qué grande Darwin Qué grande Darwin El taconcito de Darwin Vinicius Doing Vinicius things A ver A ver, entiendo que es un pase para Benzema O sea, no se había hecho un sombrero Hostia, ya pase Ah, bueno, claro El gol de chilena de Messi El gol de chilena de Messi Cositas, eh Controlando y tal Que también es verdad que la defensa un poco XD, ¿no? La defensa... Pero bueno, es la liga francesa, ¿no? Tampoco Pero el golazo es un golazo Hostia, qué parada de Mendy, chaval Vaya mano, eh Mira que a mí Mendy de portero no me gusta mucho Pero vaya paradita Vaya paradita de Mendy Vaya manita, eh Jorruchi, lo está flipando, eh Ahí, con los porteros Aribos Imposimol Solo gol Aribos Este es el que ha fichado el Southampton, ¿no? Joe Aribos Sí, este es el del Southampton Míralo Ojo Uno, dos Bueno, un poco a trompicones Madre mía Bueno, 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 bueno Es el tío baso ortopédico Que he visto en mi vida Pero acaba de meter el golazo de su vida, tú Madre mía, qué golazo que acaba de meter, tú Pero es ortopédico Perdidísimo, o sea Mira, 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 cómo se va A trompicones Madre, 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 madre Es el tío más antiestético Que he visto en mi vida Pero vaya puto golazo que acaba de meter O sea, literalmente Es de la escuela de Sadiq Mira, mira, se lo lleva de rebote Se la vuelve a llevar de rebote Aquí La última mete el pie Se la vuelve a llevar No, no, pero el recorte es increíble O sea, vaya golazo, chaval Vaya golazo, tú Es el Miguel en el PRI Un poco sí, eh Vaya golazo que he metido A ver, Dialos Genius Skill ¡Uh! ¿Qué ha hecho ahí? El tío estaba cubriendo Para que saliese el balón Y el tío coge Y en la última le dice Toma, venga, para tu casa Cañito ¡Ja, ja, ja! Hostia, chaval Hostia, esto fue Contra Rayo Vallecano, además Contra Rayo Vallecano, eh Claro, el... Esto fue el... En pretemporada Madre mía, Mario Suárez La que te acaban de hacer, macho ¿Este es San Verge? ¿Este es Verge? No, ¿este quién es? ¿Esto es Benfica? No, este es Gómez Esto es el Benfica No, esto es el Braga Esto es el Braga Vaya golito Vaya ruleta Y cómo la pica, eh Qué cabrón KWP No sé quién es Incredible Tackle ¿Quién es? Ah, Walker Peters Bueno, está bien Buena entrada Llegando ahí Último segundo Buena entradita Buena entradita Xavi Simons Marca su primer gol Contra el Ajax Y además Buah Bueno Cómo se regatea el portero Qué cabrón, eh Mira que Xavi Simons Es un poco ratillo Pero vaya golazo que mete, eh No, hombre, no No me lo celebes Como Gabriel Jesús No me lo celebes Como Gabriel Jesús Hombre, que me jodes la celebración Gabriel Jesús New Man At Arsenal Es que Gabriel Jesús Ojo, eh Yo creo que puede ser Unos fichajes de la temporada Sin ningún tipo de dudas, eh O sea, el caño que le acaba de colar Aquí al de Crystal Palace Que aún la está buscando Ya es Cuidado El caño Pero es que Gabriel Jesús Hace de estas en cada partido O sea Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pum Venga, para ti Venga Y me voy por aquí Zurda Y me voy para allá Creo que no Creo que esto Esto no termina en gol, creo Pero bueno La jugada aún así Es impresionante Leao Control mágico Hostia, vaya pinchada tú Como una pincha Vaya Bueno Leao Ha pegado una mejora Desde hace dos temporadas Increíble, eh De hecho, el Chelsea Quería pagar Si no recuerdo mal No sé si era el Chelsea O el PSG Quería pagar más de 100 millones Por él O sea, Leao es Jesucristo, tío Ojo Hostia, qué mano, chaval Hostia, es qué mano, eh Hostia, es qué mano, tío Qué mano, tú Rafinha y Dembélé Rafinha y Dembélé, señores Magia, fútbol Del uno para el otro Y Rafinha aquí dice Sí, toma Para ti Díale, para adentro, tú Vaya dos extremos que tenemos en el Barça, tú Vaya dos Es que parar a Rafinha y Dembélé Ahora mismo es Top Cosas más chungas en el deporte O sea Bueno, don Leo Messi Yéndose uno Yéndose de otro Es que yo ¿Sabéis qué pasa? Que yo veo ahora Jugadas de Messi Y ya no me sorprenden ¿Sabes? Porque es Messi Quiero decir O sea, que haga esto Lo veo una jugada sin más O sea, lo veo una jugada Que digo, bueno Sí, bueno Se ha ido de dos o tres Pero es que es Messi ¿Sabes? En plan, si uno hace otro Y dices, oh, que jugada Pero que haga Messi Digo, bueno, sí Se ha ido de treos Tampoco, ¿sabes? Acostumbrado a las cosas que ha hecho, claro ¿Ojo? Sí, hombre Madre mía Desde donde ha metido el gol Desde el puto mediocampo, chaval Hostia Qué golazo, tú Ola, qué control Hostia, qué control Y cómo se ha robado Fofana, eh En plan, cómo le caza Ahí con el pie Vaya cazada Pone Why Fofana is worth 100 millones A ver Lo de que Fofana is worth 100 millones Mis cojones O sea Si Fofana no vale 100 ¿Cuánto vale Araujo? O cuánto se vale Van Dijk O sea, que no me jodas En plan Fofana no vale 100 millones Ni aquí ni en Color Burr O sea, aquí se ha flipado un poco Lorenzo Lo siento mucho Lorenzo Pero te ha flipado O sea, Fofana vale 70 Y da gracias 100 millones Ni cojones Prime Zidane Is that you? Ojo No lo deja caer Qué golazo Cómo me gustan goles Así de volea, tú Es a bote pronto, eh Creo Sí, sí La deja botar Y El efectito de la pelota, tú Cómo me gustan estos goles, eh Me recuerda al gol que metió Thiago ¿Se acordáis de aquel gol de Thiago Con el Liverpool? Que parecía que tocaba al suelo Fua Dios Cómo me gustan estos goles de volea Que los pillas a bote pronto Y la pelota va como Fua Bueno Mira que me cae mal Richarlison Pero vaya Vaya porra que le ha hecho el defensa, tú Vaya porra le ha hecho Ojo Ojo, qué exterior, eh Luka Modric, ¿eres tú? Qué buena, tú Qué buena Oye, vaya pase de exterior, eh Cuidado, eh Ojo, es Aronson Es Aronson Guau, cómo me gusta Aronson del Leeds De verdad, si no habéis visto algún partido del Leeds Mirad los partidos del Leeds Solo por ver jugar a Aronson, eh Es brutal Me encanta Aronson Es brutal Onana Ojo, Onana Con el Inter Bueno, paraditas, eh Cositas, eh Onana en unos años al Barça, eh, señores Con 3-3 en Ceballa Onana al Barça Me vea bien, Juan Grande, Onana Ojo Hola Vaya golazo de... Este es el del Milan, ¿no? El Mesías ese El brasileño Vaya golazo, ¿no? Arrascaeta Bueno Que resbala, hombre Que resbala Tranquilo Hostias, chaval Se ha asustado, eh En verdad Arrascaeta hace el... 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 El amago hacia él Y es como que él Quiere parar, ¿sabes? Y... Y se... Y se mete el... Mira, mira Lo hace hacia él Y el tío se cae, tú Hostia Calidú Ojo, Calidú Vaya, que cazada de Calidú Es muy bueno Vale, vale Es muy bueno Cuidado que resbala Creo que era fuera de juego Por el hombro No estoy seguro Pero... Oh Buena jugada La casete La casete que ahí Ha vuelto ahí al... Al Lyon Bueno, él aún no ha jugado Ningún partido de la serie ¿En serio? ¿Estás jugando Jandanovic? Ojo, Legua Bueno Por aquí, por allí Qué lástima que este gol No entrase, tío Porque el regate Que él hace aquí ¡Pum! Ojo, Kante Ojo, Kante Madre Vaya golazo de Kante, ¿no? Vaya golazo de Kante, ¿no? Vaya zurdazo, ¿no? Donnarumma Paradón, ¿no? Es que Donnarumma Es del estilo Courtois En el sentido de que son porteros Tan altos O sea, Donnarumma creo que hace dos metros Y Courtois también O sea, son porteros tan altos Que como no se las enchufes por abajo Por arriba te las van a parar casi todas, tío Porque son tan largos Que hacen así con la mano Y llegan a cualquier lado, tío Es una locura Son tan, tan, tan altos, tío Que Como no las tiras por abajo Complicado Ponte las piernas Que tiene las piernas muy largas también Ojo, Jota Con el Celtic de Glasgow Madre mía ¡Qué golazo, chaval! ¿Dónde vas? Madre mía, tío ¡Venga! Hasta luego, crack Hostia También te digo que Aquí No es tanto por el regate Sino porque el tío intenta frenar Y se le resbala la bota Porque el delantero No hace ningún Amago ni nada O sea, es más porque El tío se resbala O sea, fijaos que Él no hace ningún amago ni nada Simplemente frena Y el otro se va Pero no Esto no lo veo tanto Ojo Este gol No sé si es un golazo O es un poco tragada del portero O sea El tío chuta muy bien y tal Pero Un poco tragada del portero No, yo creo Don Virgil Tocando ese balón Para que no entrase Sí, vi la asistencia de Abde La jugada de Abde Es un jugador increíble Crazy shot Hostia, qué golazo Qué buena Qué golazo, chaval Qué golazo Ojo Rashford Bueno, qué pinchada, tío Cómo me gustan los controles Cómo me gustan estos controles Que vienen del cielo, tú Y se te queda el balón ahí Clavado, macho Madre mía Dios mío de mi vida Qué parada ¿Quién era el portero ese? ¿Era Radecky? Era Radecky ¿Y tú qué parada? Sterling Ojo Madre Venga Adiós Madre mía Ojo Davidson Grande A ver, tampoco lo veo tan No sé si se ha tirado al suelo Tampoco Tampoco Lo veo ninguna locura Fabio Carballo Nah, Fabio Carballo es Fabio Carballo es en el Liverpool Este chaval nos va a dar muchas alegrías en el Liverpool Fabio Carballo, ya os digo yo Que quedaos con su nombre Porque ese chaval nos va a dar muchas alegrías en el fútbol Y en el Liverpool Es un crack Mira, mira, mira Está loco Es un jugón, eh Me recuerda muchísimo jugando a Coutinho Me recuerda muchísimo jugando a Coutinho Me recuerda mucho, mucho jugando a Fabio Carballo y a Coutinho Pero mucho Me recuerda mucho al Coutinho jovencito ¿Cómo coño ha controlado eso? ¿Le ha dado con...? ¿Con qué coño le ha dado? Le ha dado con la puntera Pero en plan dándole con el pie de lado Hostia, chaval ¿Qué control? Madre mía, qué buena, tú Qué buena, tú Cómo llega el defensa, eh Con el tacón la saca Qué grande ¿Rodri? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que le han hecho a los dos Qué buena manita Qué buena Portero abajo, eh Elliot Carballo A ver, Elliot ahora está jugando muy bien, eh Pero Carballo... A ver, Carballo es que ahora no es titular Elliot está jugando titular Por la lesión de Tiago ¡Hola! ¡Dios! La que le ha pegado tú gigándose Venga La que le ha cortado tú Mikolengo, eh Luganero King Lips Busquets in the dust A ver, hace un toque Tampoco simplemente Busquets es que no llega Tampoco Este regate me parece tonto No sé Ah, este gol Este gol De Warbrows Este gol de Warbrows es un golazo Lo vi Lo vi también Mira mía cómo la empala Y cómo hace que pique Para que bote y no la pueda pillar el portero Qué golazo de Warbrows Tú, terminamos con un golito de Warbrows, eh Terminamos con un golito del Capi De Warbrows, señores Qué grande Oye, pues videazo, eh Videazo, chicos Videazo Os dejaré el link del vídeo original por el chat El señor Lorenzo Videazo Y nada, oye Espero os haya gustado Si os ha gustado este vídeo Dejad un beso de like Suscribíos si no lo estáis Y poned por los comentarios por ahí Si os gustaría que reaccionemos a más vídeos, chicos Chao, chao Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!